RIVAL AUDITIVO 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 Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar Y te dejaré atrás, aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar Nunca regresarás, nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Y que se oiga bonito mi emercia norteña Que bonito es quererse Y dejar de hacerlo no es justo Lo que no se vale, lo que no se debe Es tener la sangre fría y traicionarse Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar Y te dejaré atrás, y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar Nunca regresarás, nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Aunque me llore la luna y me atormente esta canción ¡A la luna y me atormente esta canción! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!